Todos hemos estado ahí, terminamos de procesar nuestra imagen y queremos publicarla a Instagram. Lastimosamente tenemos que cropearla y ahí es cuando sabemos que estamos en problemas. No te preocupes porque tengo una solución para todos los problemas de tu vida. Bueno, no para los problemas de tu vida, pero sí para este. ¿Qué sopa? ¿Cómo estás? Aquí Walner, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta en Photoshop que nos va a ser muy útil para poder cropear nuestras imágenes y publicarlas a Instagram. Esta herramienta es muy fácil de usar y no toma casi nada de tiempo. Así que prepárate porque voy a cambiar tu vida. Ok, la herramienta que vamos a estar viendo hoy se llama Content Aware Scale. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros a estirar nuestras imágenes obteniendo resultados que parecen reales. Lastimosamente hay algunas imágenes para que no funcionará, pero para la mayoría va a ser un trabajo perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen que queremos publicar en Photoshop. Una vez tengamos nuestra imagen abierta en Photoshop, vamos a apretar la tecla C para buscar la herramienta del crop. Como pueden ver, aquí ya yo tengo que tenga un formato de 4.5. Este es el formato que vamos a usar normalmente para Instagram. Aquí esto es lo que haría casi que todo el mundo, simplemente cortarla y ya. Pero nosotros vamos a estirar ese cuadrado hacia arriba y hacia abajo. Y como vamos a ver, vamos a tener dos espacios en nuestra imagen. Estas son las partes que nosotros vamos a estar rellenando con esa herramienta del Content Aware Scale. Una vez tengamos nuestro canvas listo, vamos a dar Enter y vamos a ir aquí arriba donde dice Editar. Vamos a buscar la herramienta Content Aware Scale. Hay un par de formas en que podemos estirar nuestra imagen. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es simplemente estirándola lateralmente. Para estirarla lateralmente, vamos a apretar aquí en uno de los lados y vamos a apretar la tecla Shift. Esta tecla Shift es muy importante ya que va a restringir el estiramiento solamente lateral. O sea, si nosotros no tuviéramos la tecla Shift apretada, podemos ver que la imagen se va a estar estirando hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Eso es lo que nosotros no queremos ya que si no, se va a convertir como que en una herramienta normal de estiramiento. Lo que vamos a hacer es simplemente apretar la tecla Shift y vamos a estirar hacia el borde. Una vez tengamos ese borde estirado, vamos a ir al otro. De nuevo, apretando la tecla Shift, vamos a apretar, estirar y listo. Ya tenemos nuestra imagen estirada con la herramienta. Vamos a darle Enter y ya estamos listos para exportar nuestra imagen. Pero sabes que podemos estirar también el alcance de este video. Y para eso simplemente tienes que darle un like. Así que si este video te está siendo útil, simplemente dale un like. Esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Pero ok, ustedes se estarán preguntando que cuál es la diferencia entre usar esta herramienta y usar simplemente la herramienta de transformar. Y yo les tengo un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia. Entonces, vamos a ver aquí la misma imagen que yo tengo, pero ya la estiré de diferentes formas. Si nosotros fuéramos a estirar nuestra imagen de la manera normal con la herramienta de transformar, vamos a poder ver que nuestra imagen se va a ver un poco como aplastada. Eso pasa porque como la estamos estirando lateralmente, obviamente lo que va a pasar es que va a pasar de alto, se va a poner un poquito más ancho. Entonces, eso va a crear un tipo de distorsión que tal vez no se va a ver muy bien en las fotos y se va a notar mucho más en fotos de retratos. Pero bueno, ese es el primer ejemplo simplemente usando la herramienta de estirar. Volvemos a la foto original. Vamos aquí a ver nuestra herramienta que usamos ahora, el Content Hour Scale, y podemos ver que el cambio no es tan drástico. Si comparamos la de el transformar, podemos ver que aquí se ve un poquito más ancha y aquí la cascada mantiene su altura y se ve bastante delgada. Pero ahora, una cosa que puede funcionar mucho mejor es simplemente seleccionando los bordes de la imagen y estirarlos. Esto puede ser muy útil cuando tenemos un sujeto en el centro que es muy importante que se mantenga igual. Esa diferencia podemos verla aquí. Si yo selecciono aquí para que vean esta, no se va a notar mucho porque simplemente estamos seleccionando los bordes y el centro casi que se va a quedar igual. Pero si la comparamos con la de transformar, vamos a ver que hay una diferencia bastante grande. Aquí voy a seleccionar la de estirar y podemos ver la otra. Podemos ver como el medio solamente es la que se estira y parece un resultado bastante natural. Ok, ahora para ver otro ejemplo, podemos ver una imagen de retrato para que puedan ver mejor cómo funciona la herramienta y en qué situaciones podemos usarla de diferentes maneras. Aquí tengo una imagen de mi esposa que tomé en Panamá y vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos para la fotografía de paisaje. La única diferencia es que aquí sí se va a notar bastante porque esto es un retrato, este es una persona y cuando estiramos a una persona se va a ver algo bastante raro. Si hacemos simplemente la herramienta de estirar, vamos a ver que Cassandra, mi esposa, se empieza a ver muy, muy ancho. Esto no es algo bueno para retratos ya que todo el cuerpo de la persona se distorsiona y no se ve muy bonito. Entonces si usáramos el Content Hourscale para toda la imagen, vamos a ver que la distorsión no es tanto, pero todavía hay algo un poco raro en la imagen. Si comparamos la imagen que tiene el estiramiento con el Content Hourscale con la original, podemos ver que Cassandra se ve todavía un poco estirada. Entonces aquí es cuando funciona simplemente estirar los bordes de la imagen. Si estamos seleccionando solamente el borde de la imagen, vamos a poder ver que el centro se va a quedar igual. Y esto es algo muy útil cuando estamos usando esta herramienta para personas o para imágenes de retratos, ya que normalmente no vamos a estar distorsionando a la persona. Entonces nuevamente para comparar todo, vamos a empezar de nuevo. Esta es la foto original, aquí está con el estiramiento de la herramienta de transformar, aquí está con el estiramiento de la herramienta del Content Hourscale, pero seleccionado a toda la imagen, y aquí está la herramienta del Content Hourscale, pero solamente usando los bordes. Como podemos ver, la más natural se ve la imagen en la que solamente estiramos los bordes. Y si comparamos la original con la que solamente estiramos los bordes, podemos ver que se ve bastante natural. Entonces esta es una herramienta que puede ser muy útil para muchísimas ocasiones, solamente tenemos que seguir intentando para ver qué es lo que se ve mejor. Igualmente siempre vas a poder elegir la mejor opción que te funcione a ti. Y hablando de cosas que te funcionarán a ti, haz clic aquí en este video para que aprendas técnicas nuevas que te ayudarán a ser mejor fotógrafo. Pero si no, también tienes la opción que te recomienda YouTube aquí abajo. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, nos vamos a estar viendo en el próximo. Chao.